Nos vamos sin más preámbulos con lo que les habíamos prometido a la segunda parte del informe de Eduardo Quispe que logró entrar a la cárcel de máxima seguridad, que es considerada por algunos la cárcel más segura del mundo. Veamos qué sucedió allí. La temperatura marca 33 grados en El Salvador. Pero en El Milagro, un caserío a dos horas de la capital, se siente más el calor. Este pequeño pueblo olvidado tiene, paradójicamente, cerca de sus fronteras, a la prisión que sorprende al mundo. El centro de confinamiento del terrorismo. Buenas tardes. Mejor conocido como SECOT. Solo algunos habitantes de El Milagro sospechaban de la construcción, cuando repentinamente, en mayo del 2022, prohibieron el ingreso a los campos de cultivo. ¿Y allá qué había? Hacer las milpas, hacer frijoleras, hacer maíz, todo. ¿Eran campos para cultivar? Sí, para cultivar. Estamos solamente a cinco minutos. Y allá arriba lo que ven es un volcán, es un volcán inactivo. Y a unos cuantos metros de ese volcán está el destino que tenemos el día de hoy, el SECOTA. Ese volcán se llama La Paz y nosotros partimos de El Milagro. En medio de estos dos títulos eclesiásticos está el símbolo de una guerra. La lucha del Estado salvadoreño contra las pandillas. 236 manzanas de terreno preparado para recibir a 40 mil mareros, como le dicen a los pandilleros aquí. Para llegar hay que pasar el control de seguridad externo que está a cargo de los militares, que inspeccionan al detalle nuestra camioneta y revisan los pasaportes. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Somos periodistas. Me necesito la desunificación. Aquí está. Son aproximadamente 600 militares desplegados. Algunos recorren el perímetro a pie y otros forman barricadas. Pasamos una de ellas y por fin vemos la cárcel que ha puesto a este pequeño país centroamericano en la mira del mundo. Estamos entrando al SECOT, cuarto poder, el primer programa periodístico peruano que entra a la cárcel más polémica del mundo. Eduardo Quispe, cuarto poder de América. Somos de Perú. En esta zona el ejército y la policía aún comparten el primer cerco de seguridad. Son alrededor de 300 efectivos policiales encargados del control interno. Se cubren el rostro porque son ellos quienes tienen contacto directo con los pandilleros. A nosotros se nos permite proteger nuestra identidad por la seriedad del trabajo que desempeñamos. ¿Usted se siente más seguro usando, lo imagino? Ah, claro, claro. Por la seguridad nuestra y de nuestra familia. Agente, ¿qué tal? Gracias. Adentro, el secretismo de las telas negras contrasta con el diseño de la cárcel. Espacios amplios y bastante iluminados. Después de pasar el primer registro de seguridad, que es básicamente muy parecido a los registros que hacen antes de entrar un avión, vamos a pasar a un segundo registro que es una revisión. ¿Aquí es? Parece una revisión cualquiera, pero no lo es. Palpan y escudriñan cada espacio de todo el que entre a esta habitación. ¿Quién más pasa un registro como este? Todos los que elaboran aquí. Todos los que elaboran aquí. Todos los que ingresan al centro, pasan aquí. Luego de pasar por el área de revisión que se encuentra en esta zona, cruzamos a otro espacio para conocer la ruta que hicieron los 12.000 pandilleros que el Secota alberga. Cuando entran a esta zona, pasan por un escáner que puede encontrar drogas dentro del cuerpo. Luego llegan a esta sala, donde corroboran sus nombres. El director del penal, Belarmino García, está a cargo de mil personas entre policías, militares y administrativos. Ya tenemos varios meses de haber recibido el último traslado, pero estamos todavía a espera del siguiente. ¿Y cuánta gente ingresó en ese traslado? En un promedio de 2.000 a 3.000 privados de libertad los que están ingresando por traslado. Antes de llegar a la zona de celdas que está conformada por ocho módulos, el director del penal nos muestra la zona de control donde está la armería. Aquí hay suficientes balas y fusiles de asalto para controlar a los 40.000 pandilleros que el Secot puede recibir. Este armamento es arma letal, pero también contamos con este tipo de armamento que es una escopeta calibre 12, la cual nosotros podemos utilizar con bala convencional o con bala de goma. Otra área importante de la zona de control es la sala donde operan las cámaras de seguridad. En el Secot hay 400 cámaras. Varias de ellas están dentro de los módulos apuntando a las puertas de las celdas. Vamos directamente al módulo 3. ¿Y cuál sería el área de patio, si existe? No existe. Lo que ustedes van a ver ahorita es celdas y un pasillo donde ellos salen a recibir algunas actividades. Es decir, los reclusos no salen de aquí. No salen del módulo. Están en un contexto de encierro. Los invito ahorita a ingresar. Gracias.